La diosa, parate, mirá, mirá lo que es esta mujer, mirá la cintura de avispa, el lomo que tiene, date vuelta Ay, está divina, no te pasan los años, amor No digamos la edad porque ya, ¿qué importa la edad? No, no Es cuestión de cómo uno se siente, cómo uno se ve No, yo siempre digo que sigo teniendo acá 18 Ah, bueno, hemos quedado con un retro No, el ánimo, el ánimo de que te dicen, vamos a tal lugar, siempre hablando de música, ¿no? Vamos Andrea, acá tengo la muestra de su trayectoria, de su vida, ¿no? Este es su primer trabajo discográfico, mirá lo que es esto Hay gente que no los conoce Estos chicos que están conmigo acá no conocen, ¿saben lo que es esto? No saben, no es para apoyar la pava ni para poner una fuente caliente Este es un disco, ¿de qué año es esto, Andrea? 1991 Ah, por Dios Con Leader Music Bueno, y después tengo este que ya es el nuevo trabajo discográfico, que está divina De ahí a ahí, pasaron 25 años ¿25 años? Sí, 25 años Con la música, ¿no? El cuarteto, la... Boas de plata De todo un poco, porque, digamos, mientras estuve en Argentina, siempre hice cuarteto, merengueto y cumbia Y mientras estuve en el exterior, hice, bueno, música internacional, ¿no? Bueno, antes de seguir hablando, quiero presentar el video No llores por él A ver, un temazo que lo mostramos con este videoclip Mamá, ¿qué puede ser más importante para mi papá que yo? Cuando te miro en el espejo Puedo verlo, puedo verlo a él también Y no tengo una respuesta Para darte a ti, Nuriel Él prometió venir a verte Y eso nunca lo cumplió Tú deseabas abrazarlo Pero nunca más volvió Él eligió estar muy lejos de ser El esfuerzo por venirlo a ver Él prefirió no cuidarlo Ni ver su sonrisa al amanecer Dejo mi amor para darte Y el mundo si quieres te lo daré Ya nada de mí, angustiarte, mi niño Y escúchame de una vez No llores por él No sufres por él Que todo esto sirva para no ser como él No llores por él No sufres por él Serás ese hombre que él nunca pudo ser No llores por él No sufres por él Que todo esto sirva para no ser como él No llores por él No sufres por él Que toda tu vida sea solo alegría Sólo alegría Hijo, si alguna vez lo encuentras en tu padre Hermosa la letra, me encantó Andrea Le decía yo que es un amor Y me decía, los niños que sufren la ausencia del papá, ¿no? Y a veces de la mamá En este caso, como yo soy una intérprete femenina Hablo de él, digamos, ¿no? ¿Y es una historia real? Sí, es historia real Y creo que hay muchas personas que les pasa exactamente lo mismo Hay muchas personas que están identificadas Muchas mamás que me siguen Aprovecho para saludar a toda la gente ¿Cuál es la cámara que me está tomando? Mirá, la que te toma acá es la de Choppy A toda la gente, a todos mis seguidores de Facebook Que ellos todo el tiempo me están dando ese amor y ese cariño Que uno necesita, ¿no? Como para seguir adelante y seguir empujando, empujando Para darles amor a ellos La mujer, qué sé yo, que se hace cargo de los chicos De la casa, de la profesión De que tenés que salir a pelear el mango todos los días Porque tenés una familia que mantener Entonces, y vos has logrado hacer todo eso a lo largo de 25 años Con una carrera impecable Al lado de grandes artistas como un Gary Como una Pepa Como, no sé, como... Acá en este nuevo... Jan Carlos Claro, en este nuevo disco me acompañan el negro Jan Carlos Y me acompaña Daniel Guardia Son compañeros y amigos de hace más de 20, 20 años Entonces la gente ya más o menos se está dando cuenta De la edad que tengo Digo, por lo que me decís que lo más o no No, pero eso hablo de que te cuidas mucho Porque sí, más o menos debemos estar por ahí las dos cerca Bueno, ¿y cómo fue fácil transitar los escenarios siendo mujer en el cuarteto? No No, no, no fue fácil Porque es como que ellos en algún sentido siempre sienten como que... Te tiraban a matar Me tiraban a matar Como que vos no, no, no sos, digamos No estás a la altura musicalmente Pero cuando uno los mata con el conocimiento Hablando, o sea, no quiero decir mata Pero es eso, si cuando vos te das cuenta que vos les explicas a ellos que estás ahí o más Ahí es cuando empiezan a respetarlo a uno Cuando se dan cuenta que uno sabe lo mismo o tal vez un poquito más, ¿no? ¿Y siempre cantaste cuarteto? No, 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 hice de todo un poco Viajé al exterior, trabajé Estuviste en Costa Rica viviendo En varios países Estuve en Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico Gané un concurso como compositor en Estados Unidos Y bueno, estuve en Nicaragua también Haciendo Tex-Mex Que es otro estilo que acá no se conoce mucho ¿Qué es el Tex-Mex? Es como una cumbia mexicana Pero es un estilo particular, ¿no? Y ahí te veíamos que he ido Ah, sí Con Cari, me encanta Qué tipo querido, por Dios Sí, sí, sí Qué bueno haber trabajado con él, ¿no? Sí, eso me dio la posibilidad también De que mucha gente por ahí en el país me pudiera conocer Y él a su vez fue muy generoso conmigo Conmigo no, con todos Porque él lo que ofrecía en el show Era la posibilidad de que todos los que colaborábamos con su orquesta Pudiéramos mostrar toda la potencialidad que teníamos cada uno ¿No es cierto? Cada uno de su rol Eso lo hace un gran artista Esa generosidad Lo tienen los grandes nomás Y aquellos que están muy seguros de sí mismos Que saben que lo que te enseñan Lo que te brindan Lo que aprendieron a lo largo de tantos años de profesión Es para tu bien Y para que puedas crecer Sin hacerle sombra a nadie No, por supuesto No, no Él era muy generoso con todo O sea, yo me lucía en lo que yo hacía El baterista se lucía en lo que él hacía El pianista en lo que hacía O sea, cada uno tenía su espacio, ¿no? Y había momentos del show En donde cada uno podía lucirse ¿Me comprende? Se hacía un show de manera de que la gente pudiera ver Que el músico que integraba esa banda No solamente estaba capacitado para hacer cuarteto Sino también otras cosas de otro nivel Un poquito más elevado, ¿no es cierto? Entonces éramos profesionales, digamos, bien pulidos Y bueno, de hecho, no por eso Yo integro la Asociación Iberoamericana de Músicos Me convocan permanentemente En estos momentos, de manera paralela Se está sacando un disco mío en Chile Ah, qué bueno, Andrea Sí, entonces tengo la propuesta Empezás a cosechar todo lo que has sembrado A lo largo de tu trayectoria en 25 años Sí, sí, sí Estoy muy agradecida Muy agradecida, bueno A veces en Buenos Aires sí las cosas resultan más fáciles Porque es otro campo Son otras las posibilidades, ¿no? Pero a veces cuando uno es del interior Es como que todo cuesta el doble Y se gana la mitad de lo que se gana en Buenos Aires Sí, pero yo no sé Porque siempre tuve Digamos, nunca aposté a ser famosa Es decir, yo siempre lo que quería y deseaba era viajar ¿Y vivir de esto? Obvio Y decir, bueno, la música fue el canal que me permitió entrar a diferentes lugares ¿Me entendés? Como Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Chile ¿Y querías salir a algunos países? Bueno, estuve, estuve 10 años afuera ¿Me comprendés? Y bueno, ya... Pero te volviste Claro Porque extrañas No es fácil, ¿no? No, 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 ya lo hice desde público conocimiento Ya la gente lo sabe Mis fans Lo hice por una entrevista larguísima Que tuvimos en Cadena 3 también Traje a mi hijo, que es costarricense Lo traje para que recibiera tratamientos médicos acá en el país Porque era brindarle una mejor calidad de vida ¿Que no existe en Costa Rica? Mira vos No, te puedo asegurar que no Y viste, la gente por ahí a veces se queja de que no tenemos tal cosa en los hospitales O bueno, eso también ya es parte de responsabilidad del gobierno Pero yo te aseguro que la salud pública que tenemos nosotros Anda a otro lugar y no creo que sea igual ¿Me comprendés? En ese sentido yo estoy muy contenta Por eso te volviste vos, por el tratamiento que tenías que hacerle a tu hijo Claro, y bueno, y vine Y los médicos me dijeron Claro, yo vine por un año y medio Viste que uno dice, bueno, voy a ver qué onda Vamos a ver cómo lo podemos encarar Y me dijeron que en vez de un año y medio me tenía que quedar siete Y bueno, y ya voy para seis Entonces, claro, o sea, la mamá tiene que quedarse Tiene que trabajar, o sea, algo Entonces, ahí fue que al año y medio de estar abocada a solucionar los problemas Los colegas, los colegas no, grabé Este es el segundo, grabé uno que se llama Una Mujer Rota Que también fue muy lindo Pero yo anímicamente no estaba como muy bien Como para exponerme, esa es la verdad Y no tengo problema en decirlo, no me da prurito Porque una mamá que tiene, recibe un diagnóstico De un niño especial, es como, que es como muy difícil ¿Puntualmente qué diagnóstico te habían dado de tu hijo? Al niño mío lo diagnosticaron con autismo TDAH, ATGD, síndrome de Asperger Son distintas cosas que tienen que ver del espectro autista Y es como, por ejemplo, como que de repente vos te vas de luna de miel Durísimo Y vos decís, planeo que voy de luna de miel a París Y voy a ver la torre Eiffel Y voy a ver los museos Y de golpe el avión en vez de llegar a París llega a Holanda Y vos decís, ¿qué hay en Holanda? No está lo que yo esperaba Pero después te das cuenta que en Holanda también hay cosas muy hermosas para conocer Y eso aprendí con mi propia experiencia ¿Me entendés? Entonces, cuando yo llego e intento trabajar Se hizo muy difícil Por eso fue muy difícil todo para mí Pero... Pero estás acá Claro, y siento que hoy empezamos A mí cuando los médicos me dan una lista así de grande Que te dicen su hijo, no, 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 no Tal cosa, tal cosa, no podrá, tal cosa Dije, bueno, vamos a empezar por el primer no Vamos a eliminar el primer no Vamos por el segundo Y hoy, el año pasado, los terapeutas me levantan el pulgar Y me dicen, ya podés ahora empezar a ocuparte más de vos De tu profesión, de tu carrera Por eso es que este disco se llama No soy la misma de antes ¿Comprendes? Indudablemente, un antes y un después en tu vida Exactamente Entonces, vengo con otra energía Me siento más contenta Pero qué importante en el caso del diagnóstico de tu hijo El autismo Que es tan importante la contención de los padres De la mamá De la estimulación permanente Temprana Porque te aseguro que uno puede La temprana, claro Temprana Uno puede cambiar los diagnósticos No que deje de ser autista Pero que tenga una mejor calidad de vida Exactamente Y los resultados Conozco mucha gente con niños autistas Exactamente Y uno, digamos Uno como ser humano No como mamá Uno como ser humano Aprende cosas que nunca se imaginó Que las iba a aprender en esta vida Gracias a esos niños ¿Verdad? Y fue una experiencia Sigue siendo Mi experiencia maravillosa Como mamá Yo cuando entro a Zadahic O entro a Adi En la Asociación Argentina de Intérpretes Que me dio una sorpresa grandísima Digamos en algún sentido Me han dado Me han otorgado La posibilidad de ser La única mujer representante del género En Buenos Aires En la Asociación Argentina de Intérpretes En las asambleas Así que eso para mí es hermoso Todo lindo Bueno, viste que las cosas